Música Productos para la mejora del campo, infraestructura carretera y el agua son una necesidad para los habitantes de la comunidad de San Pedro Tenayac en Temazcaltepec Las primeras necesidades que tenemos aquí es al campo, que es fertilizante y bombas para llevar a cabo nuestro trabajo día con día Hay mucha necesidad al campo aquí que nosotros tenemos ¿De qué sirve que tengamos productos si no podamos sacarlos por nuestros caminos que no sirven realmente? Necesitamos maquinaria para tener buenas carreteras, para hacer nuestras brechas a nuestros terrenos y poder sacar nuestro cultivo Tenemos muchas necesidades como del agua potable y casi no nos llega, no nos alcanza el agua Luego para la comunidad hay mucha gente que necesitamos el pie de casa Es así como Cruz Juvenal Roa Sánchez, candidato a diputado federal por el Distrito 36 con cabecera en Tejupilco se comprometió a resolver estas necesidades Pues a eso tengo que ir al Congreso Federal A hacer esto que hago, a tomar el micrófono, a tomar la tribuna, a levantar mi voz ¿Claro? Claro, con mucho gusto No, porque llegue es lo más importante, ¿verdad que llegue? Sí Eso tengo que ir a hacer allá al Congreso Federal Por eso me comprometo a ser uno de los mejores diputados Es el trabajo por la gente la carta de presentación de Cruz Juvenal Roa Sánchez Sí, totalmente, un diputado cercano con la gente Seguirle apoyando, seguirle otorgando los apoyos Y sobre todo seguir trabajando al lado de ellos Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez ¡Viva! 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 ¡Viva!